Miguel Herrera es directo y la realidad es que tiene mucha razón. Si la expulsión de Santiago Solari, técnico de la América, del pasado viernes en el juego contra Puebla hubiera sido Miguel Herrera, en estos momentos el fútbol nacional viviría un auténtico escándalo, pero no, al final todo pasó y el entrenador parece que solo será castigado un partido. En conferencia de prensa, Herrera, entrenador de los tigres, no quiso ir a fondo en el tema que se le preguntó de forma directa, pero si lanzó una indirecta. Al final el piojo se lo dejó toda la comisión disciplinaria de la federación mexicana de fútbol asegurando que él trata de mejorar día a y ser mejor persona. En lo que va de su trayecto como técnico de los tigres, Miguel Herrera no ha visto tarjeta roja, cuando era técnico de la América fue echado de la banca en siete oportunidades, tanto por discutir con árbitros, con directores técnicos, jugadores contrarios y hasta con el público. Hoy Miguel Herrera se porta bien, pero hay otros que no y no los tratan de la misma forma.